Increíblemente estaba hablando de cine con mi amigo querido Arnulfo Rodríguez, director de análisis de Banco Multiva. ¿Cómo estás querido amigo? Muy contento, muy contento de estar aquí. Qué bueno, qué bueno que vengas, me gusta cuando vienes. Es mejor, es la interacción directa. Maldita pandemia. Sí, de acuerdo. Oye, este, ¿cómo se ven las cosas? Yo creo que, corríjame si me equivoco, hay muchas sobre reacciones en muchos sentidos. Sí, sí, ¿por qué? Porque es un gran concurso de expectativas y de sorpresas. La victoria electoral, como contábamos, pues prácticamente elimina los obstáculos, ya no para la aprobación de leyes secundarias, sino para cambiar la Constitución si hace falta y adecuar todo el marco normativo. Hablábamos de cine, el Hombre Araña, un gran poder también implica una gran responsabilidad. Es que al aire, hoy lo dije en el editorial y lo estábamos platicando fuera del aire, que yo le digo que a Claudia Sheinbaum le dieron el guante de Thanos, que puede destruir universos, o sea, podría destruir universos usando su guante. Exacto. Y te digo, quizá la contrapartida es un gran poder, es una gran responsabilidad. Esa es la respuesta a eso. Y creo que hasta hoy, salvo tu mejor opinión, lo está usando con responsabilidad. Las reacciones que ha tomado en torno a los mercados financieros, la primera reacción ayer, hoy, y ahorita te voy a pedir un poco de nota de color sobre la conferencia, el portazo que le dieron a la conferencia de inversionistas. Sí, sí, sí. Y creo que lo está tomando con responsabilidad. Además decir, y voy a poner en el equipo de transición a Juan Ramón de la Fuente, que es un hombre que, es de esa gente que tiene la rara virtud, que su nombre inspira tranquilidad, hasta los que no creen en Moreno. Una gran sensatez. Mira, es bien interesante. Sí, que quitan los radicales, a las verdades únicas. Sí, sí. No, al contrario. Y como bien dices, creo que hay buenas señales. Hoy tuvimos una, un mensaje de continuidad en el manejo financiero del gobierno. Mensaje del secretario de Hacienda diciendo, yo me quedo aquí por tiempo indefinido. ¿Quieres contar la nota de color primero? ¿Pero qué quieres contar los hechos de la nota de color? Pues vamos con la nota de color. A ver, voy a dar un poco de contexto. Ayer en la noche informan que va a haber una conferencia con analistas. Así es. Conferencia con analistas. Esto es importante ponerlo. De alguna manera, medio mundo tenía el número. Así es. Siempre que se mete gente que no está a una conferencia, las cortan y las reinstalan. Correcto. Para evitar que se... Para que... Ahora sí que uso un bordazo telefónico. Yo recuerdo, no sé, en aquellas épocas de los noventas que empezaban las... Que de repente se metía la gente, se metían a discutir y entonces que las tenías que cancelar. Sí. Porque son para un público determinado. Son... Les voy a dar un mensaje a los analistas. Ahora sí, cuéntanos, ¿qué pasó a las siete de la mañana? Pues eso, tuvo que suspenderse la llamada. Que tú sí eres de los que están invitados. Efectivamente. Tuvo que suspenderse. Y empieza desde luego el déjà vu de... Bueno, esto es Serrapuche en el 94, no tomando llamadas. Empieza a haber efervescencia. Afortunadamente no era el caso. Que no es, insisto, quiero insistir. Cuando hay, se mete gente, por ejemplo, en las conferencias con analistas, se mete gente que quiere romper la asamblea. También hacen eso, también la bajan. A ver, ¿traes invitación? No. Entonces, ok. Pues esta fiesta es VIP. Esta fiesta es para los que traen invitación. Sí, exacto. RS, RSVP. Nos reservamos derecho de administración. Nos reservamos derecho de administración. Es así. Pero además, al final sí tuvo lugar y los mensajes son importantes. El primero es el de continuidad en las riendas. Y vale la pena hacer un recordatorio. Dijiste, ando interrumpiéndote mucho porque tenía muchas ganas de platicar contigo. Claro. Dijiste el de Yawón de Serra, que no contesta. El gran error fue si Pedro Aspi había hecho todo el teatrito, si Pedro Aspi se hubiera quedado como secretario de Hacienda, no hubiera habido el orden de diciembre. Había una situación muy complicada en las finanzas públicas como la hay ahora. Sí. Pero pues hubieran dejado que el aterrizaje hubiera sido suave y menos que Serra llegó y ¡Ah, todo eso lo vamos a cambiar! Y te quedas con su cajita de cuatros. Sí. No, de hecho, es muy importante. Mira, es un bebé que acaba de nacer y que hay que cuidarlo. ¿Qué quiero decir? Los siguientes tres meses, de aquí a la instalación del Congreso, no está constituido nada, pero las señales que mande el equipo de gobierno entrante van a ser fundamentales. De esas, hoy, continuidad con el secretario de Hacienda, la confirmación de que el equipo de transición va a estar coordinado por el doctor De La Fuente, quien fue secretario de Salud con Cedillo, rector de la UNAM. Tiene un currículum muy interesante. Presidente, representante del Consejo de Seguridad de la ONU. De la ONU, ni más ni menos. O sea, eso sí, eso sí, yo creo que si eso no te da capacidad para negociar. Más tablas, más amarres, más... No, no, o sea, ¿qué mejor mexicano? Pensemos como si fuéramos Headhunters. ¿Qué mexicano puede mejor atemperar ánimos que alguien que estuvo en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas presidiéndolo? Cuando hay países que se están matando, literalmente se están matando, y se encuentran en el Consejo de Seguridad. Exacto. Entonces, pues mira, ya con la sola designación de cabezas empiezas a dar o a transmitir un mensaje de tranquilidad. Muy oportuno porque el lunes, día posterior a la elección, tuvimos caída de 6% en la bolsa, depreciación de 6% del peso, o sea, bandazos feos. Hoy ya se empieza a tranquilizar. Y dos cosas importantes. El secretario confirmó la convicción de la virtual presidenta electa que la autonomía del Banco de México debe mantenerse. Y también que van a seguir trabajando en mantener el equilibrio de las finanzas públicas para evitar situaciones... Y ese compromiso de regresar al 3% de la relación deuda-PIB. Es que está cantado. Ya se presentó el precriterio para 2025 con superávit primario para llegar a déficit cero financiero y equilibrar entonces esa variable. Pero sí era importante que dijera la ganadora de las elecciones lo que... ¿Se acuerdan lo que les dijo? Porque eso le tocó más bien a Gabriel Llorio, al subsecretario de Hacienda. Lo que les dijo el subsecretario de Hacienda, que íbamos a hacer, sí lo vamos a hacer. Correcto. O sea, es... Porque hay un error. Hay un error. De repente no se entiende que Claudia Sheinbaum puede ser del mismo partido de López Obrador, pero no necesariamente es la continuación automática o la extensión de mandato de López Obrador. Es una persona diferente que ella es la presidenta. O sea, a partir del primero de septiembre... Y trae la responsabilidad. El primero de octubre, ¿no? No. Fíjate, es muy interesante. Ella entra el primero de octubre, el congreso entra el primero de septiembre. Sí, sí. O sea, el presidente va a tener ahí... Sí, pero el presidente poco favor le hace, desde mi punto de vista. Cuando dice, ya, ahí vamos a sacar el plan C. Mírame. Cuando tú te vas... Cuando te estás yéndote de tu oficina, no le dices al nuevo... Fíjate. Lo que tiene que hacer, ¿no? Es que el plan C ya lo sacaron. El plan C era ganar la mayoría calificada para que no me den bronca y ya yo mando mis reformas, pensando como si fueran López Obrador. Lo importante y donde van a tener que hilar muy fino ahorita la presidenta electa o prácticamente electa y el presidente saliente es qué paquete de reformas va a mandar. Porque hay cuatro que hay en el tintero. Sólo una tiene impacto económico, la ley de energía eléctrica. Pero pueden mandar las otras tres. Finalmente que la Guardia Nacional quede en la Defensa Nacional, pues de facto ya está. Esa ya está de facto. Esa ya. Esa no es tema, digamos. Lo del Poder Judicial. De todas formas, en noviembre se retira otro de los magistrados. Claudia Sheinbaum propondrá la nueva terna. No hay un gran tema de... Pero necesitas una visión menos radical porque puede gustarte o no. Yo creo que ni siquiera a todos los que están en Morena les gusta esa idea. Ni a Saldívar. Ya. Ni a Saldívar le encanta esa idea de que sea por voto popular. De acuerdo. Pero esa, por ejemplo... Tampoco es algo que te vaya a mover los mercados. Sí. Pues ya con que saquen esas dos. La tercera es el INE. Yo no creo que el INE sea target para una reforma por parte del gobierno después de los resultados que acaba de entregar el INE. O sea... No, no, no. Entonces... Y después, como diría Juan Ramón de la Fuente, después de que... Porque creo que hace un reconocimiento correcto que todos los gobiernos que han felicitado a Claudia Sheinbaum han felicitado al pueblo de México por sus elecciones. Sí. Entonces, a ver... Sí, sí. Porque, si nada más felicito a la ganadora, eh, muy bien. Sí. Pero no, es... Pueblo de México, felicidades porque tienen un buen sistema electoral. Que puede... Puede haber gente que esté en la negación y en el coraje y todo, pero... Mira, es una elección kosher. Sí, sí. O sea, a ver... La ley de la industria eléctrica. ¿Qué urgencia tienes de sacarla? Exacto. Mira, yo siento que... Por eso la importancia de manejarlo con cuidado. ¿Cuál fue, he insistido mucho, el pecado original de esta administración? Fue la cancelación del aeropuerto. No había necesitado hacerlo tan precipitado. A lo mejor ni siquiera de hacerlo. Bueno, aquí es las reformas de tipo de energía. ¿Para qué sacarla antes? ¿Para qué sacarla sin el cabildeo adecuado? No hay mucha diferencia entre septiembre, octubre y noviembre. Y más adelante, exactamente. Oye, vámonos a... ¿Te quedas otro ratito aprovechando que estás aquí? Encantado la vida. Este, este... Ya no... Ya se va a terminar la sección de Muldiva, pero ahora se queda mi amigo Arnulfo Rodríguez. ¿Fue el plan de contención? Yo siento que sí. Hoy la bolsa empezó a tener una recuperación de más o menos la mitad de lo que perdió ayer. Los fundamentales del país están bien. Ese es el mensaje esencial. México no está detenido con alfileres. Yo te diría, tiene una alcayata como de tres pulgadas de grosor, porque tenemos reservas internacionales, no sólo muy altas, de casi 220 mil millones de dólares, sino que desde noviembre han disparado su crecimiento. Entonces, yo te diría, más bien hay urgencia por entrar a México y no tiene nada que hacer el nuevo gobierno más que eso, dar las señales tranquilizadoras de que este es un gobierno responsable que va a manejar la economía con buen criterio. Porque, te digo, algo tan pequeño como una conferencia que habrá sido de cinco minutos del secretario de Hacienda, calmó rápidamente las aguas. Tú has estado en miles quizá de... La talla. No, de conferencias de este tipo, de conferencias telefónicas de este tipo. ¿Algo te pareció desusado? Porque hay que decir, es que fue muy corta. Pues normalmente son muy cortas. Yo hasta donde sé, son normales son muy cortas. Suelen ser, y suelen ser muy oficiosas. Se habla, generalmente, la típica, la trimestral, de la colocación de valores gubernamentales, el calendario y tal. Y las empresas hacen lo mismo. Pero aquí fue, como te digo, fue mandar un mensaje concreto, preciso y muy claro. Sí, o sea, porque primero, quienes entran a esas conferencias tampoco tienen tanto tiempo. Es correcto. Como para aventarse una mañanera en el teléfono. No, y luego hay que hacer la nota de la conferencia para... Claro, porque además tienes a jefes... Sí, sí, sí. Que compartimos... Que quieren saber inmediatamente qué pasó. Y qué se puede esperar de lo que pasó. Correcto. Sí, o sea, no solo qué pasó. O sea, no solo que les hagas la nota ejecutiva de... Bueno, qué repercusión va a tener. Y esto, como... O sea, es un trabajo para ustedes los analistas... Para la parte cooperativa, mucho y bajo presión. Pero por lo mismo, pues valoras eso. Un mensaje corto, un mensaje claro. Y en general... Sí, así nada de que... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Fíjese que hoy desayuné. O andarse por las ramas. Cuando un economista te empieza a aventar muchos datos y muchas vaguedades... O te empiezan a hablar de historia y antecedentes. También. Así como cuando una columna tiene muchos adjetivos, es que tiene pocos datos... Es correcto. Cuando una conferencia de estas tiene muchas referencias y mucho antecedente, es que tienen pocos... O que quieren esconder... Alguna... Alguna, así como que ya cuando estás cansado... Ah, sí, y además perdimos mucho dinero. Exacto. Pero no es el caso. La banca va bien, el crédito va creciendo. Un dato bien interesante. La confianza del consumidor, del Inegi. Que resume tu percepción económica respecto de hace un año y tu expectativa al siguiente. En una encuesta amplia, al mexicano promedio. Llegamos a la elección con el segundo nivel más alto de la historia de confianza del consumidor. Yo con esa de confianza del consumidor, ahora sí que no le tengo mucha confianza, fíjate. Ok. Y te voy a decir por qué. Porque cuando las cosas están mal, la gente siempre cree que le va a ir mejor. De acuerdo. O sea, es un tema de vaso medio lleno y vaso medio vacío. Por eso no me acaba de encantar esa encuesta. Tiene una buena pregunta de control. Que es, ¿has cambiado o esperas cambiar pronto algún artículo de consumo duradero? Coche, refrigerador, televisión. Y cuando crece ese índice de respuestas afirmativas, quiere decir que la gente sí trae lana para comprarse la nueva pantalla. Sí, porque yo siempre tengo esa duda, ¿eh? Hay que meterse a las preguntas. Pues si estás mal, o sea, si estás abajo, espera estar arriba. Así es. Y si estás arriba, ¿qué hay que leer bien? La gente normalmente no esperas que te vaya más arriba. Correcto. Pero que salgas del hoyo. Pero que salgas del hoyo todo mundo lo espera, ¿no? Bueno, pues son cinco preguntas, las esenciales. ¿Cómo ves la situación económica respecto de hace un año del país? ¿Cómo ves la tuya? Es decir, la historia, la prospectiva. ¿Cómo esperas la situación del país próximo año? ¿Cómo esperas la tuya? Y cinco, ¿has comprado algún bien de consumo duradero? Ya con eso sacan el índice. Siento que está bien balanceado. Y fíjate, si tú ves las de expectativa del próximo año, esas no se veían tan claras. O sea, sí acusaba a la confianza del consumidor la incertidumbre del cambio de gobierno. Pero están bien ahora. Y yo creo que ese fue uno de los temas que quizás falló en la estrategia de la oposición, pretender atacar una economía o un manejo económico que ha sido muy buena. Es que a veces se dice que no. Si la gente se siente cómoda. Pues sí. Y después habrá que preguntarnos si ya será otro momento y será otra plática como la que tuve con Kimberly Arpengol, que hablaba de las cajas de eco. Si nada más hablamos, ¿crees que el mundo son los que tú conoces? Sí, de acuerdo. Pero yo sí creo que quizá tenemos que replantearnos, ustedes los analistas, tienen que replantearse cómo la gente está viendo su bienestar. Ok. Porque a lo mejor no estamos planteando cómo es la manera correcta. No sé. Pero yo sí creo que a lo mejor para mucha gente los apoyos sociales son una solución, aunque tú dices cuando... Pero cuando tú no necesitas ese apoyo social, dices, oye, pero eso va a terminar tronando las finanzas públicas. Sí, porque tú sí tienes el refrigerador lleno y no te preocupa... Exacto. Y no te preocupa cuándo caiga el registro en multiva, ¿no? Claro. Pero además ha sido una combinación de políticas públicas. Por un lado, efectivamente, que si son la pensión para adultos mayores, las becas, el aumento del salario mínimo. Y si tomas en cuenta que el promedio del salario en el IMSS es dos salarios mínimos, o si has impactado no solo a los de salario mínimo, sino a un número importante de personas. La eliminación del outsourcing, que era también una... Porque la gente tiene que ir a la economía formal. Correcto. Creo que uno de los grandes retos del próximo gobierno es formalizar la economía. Querido amigo, hoy sí te saqué provecho, pero ni creas que vas a tener vacaciones la próxima semana. ¡Suscríbete al canal! Música